Bienvenidos a la carrera inaugural del Grand Prix Mundial. Los competidores se están alineando. Nunca se ha visto una competencia de esta magnitud. Primero el Alinol hace su debut esta noche como el combustible oficial de todos estos campeones. Luego está la carrera misma y jamás hemos presenciado algo así. David, ¿en qué consisten exactamente las carreras? Bueno Brent, las tres pistas son los clásicos circuitos callejeros. Esto significa que los prototipos de Man's y los autos Formula arrancarán de manera espectacular. Francesco Bernoulli en particular tomará pronto el liderato. Se acercan a la curva pronunciada frente al palacio y Francesco toma la delantera. Llegó el momento amigos, la terracería. ¡Todos a bailar en la pista! 10-4, Manny. Increíble, Francesco frena violentamente. El rayo McQueen es el primero en tomar ventaja. Y así como lo ven amigos, la ventaja de Francesco se la tragó la tierra. Buen trabajo, Manny. Sigue así. Amigos, McQueen se ve más feliz que un parachoques en un derbi de demolición. Todos pelean por una posición cuando tocan de nuevo el asfalto. Francesco perdió mucho impulso en la terracería. ¡Suscríbete al canal! Y tendrá que poner todo su empeño si quiere regresar a la competencia. Los corredores llegan al puente arcoiris con una vuelta de 360 grados. Y aquí vienen los dos líderes. Van pisándose las ruedas y se acercan a la meta. Un final muy cerrado. Francesco es el ganador. McQueen en segundo lugar.